Che loco, por el demo Por el demo, loco Vamos chicos, vamos No sé nada, no sé nada Bueno, denme la guitarra que algo va a salir Bueno, escuchen, escuchen En la vida tenemos mal cosas Que son buenas, sutiles y hermanas Que no llegan y alegran el alma Alentándonos el corazón Pero hay una, sutil y suprema Que no llega tranquila y serena Es sombría, lealza, sentimiento y bondad Es sublime, se llama ambición Amigos que yo quiero Escuchen este tango Que trae sus notas Un apretón de manos O escritos con el alma Pensando en la amistad Con las grimas lo canto Por los que ya no están Alcimos nuestras compas Aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos Dan ganas de carantar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien! Está bien, está bien curda Porque me equivoqué en un par de tonos ¡Aplausos! ¡Aplausos!